Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo en los aconteceres nacionales. En la capital, el primer día de los exámenes oficiales se llevó a cabo sin mayores incidentes, especialmente en los centros de Licee y Maguillan. Numerosos eran los candidatos del noveno año fundamental que habían pasado los exámenes de francés y ciencias experimentales. El martes serán evaluados en comunicación criolla, ciencias sociales e inglés. Algunos candidatos se perdieron la llamada en el centro de Licee Maguillan, dijo su gerente Clifford Lucien. Los candidatos se felicitaron por el primer día de exámenes, declarando que las pruebas estaban a su alcance. Además, los estudiantes denunciaron el clima de psicosis que se instaló en el país, indicando que son las principales víctimas de esta situación. Deploran la negativa de los opositores a observar una tregua durante el periodo de examen. Docenas de opositores del régimen caminaron nuevamente en la calle este lunes en la capital para seguir exigiendo la salida del presidente de la República. Según ellos, el equipo gobernante no podrá liderar el país de manera segura. Cabe señalar que en Post-Motion, otro vehículo de Gallo Telemetropole sufrió un nuevo ataque de los manifestantes. Una de las ventanas del vehículo estaba rota. En otra nota, el presidente y director general de la firma de consultoría, Group Coisins S.A., que Snell Fagel, denuncia la situación de desesperación causada por la aguda crisis mundial que el país conoce. Para el señor Fagel, los líderes no preparados y los opositores utópicos llevaron al país a un punto muerto. Además, que Snell Fagel enfatizó la constante amenaza que representa la temporada de huracanes para Haití. La turbidez de los actores no permitirá que el país enfrente un posible desastre natural, insistió el economista. Advirtió que los pobres irán aún más lejos en la precariedad si no se hace nada para cambiar la situación. Que Snell Fagel estaba al teléfono en Pacific Maté. También dijo que desde el 2008 está dando la alarma sobre la mala gestión del país, lo que llevó a Petrocaribe. Según él, todos los actores tienen su parte de responsabilidad en este negocio. Por iniciativa del decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, se organizaron audiencias especiales para correccionales este viernes en el Palacio de Justicia en el Bicentenario. En estas audiencias se programaron 22 casos distribuidos en seis salas, con el objetivo de relanzar las actividades paralizadas durante dos semanas a nivel de esa jurisdicción. Matt Bernal-Seville también anunció la organización de audiencias de casos criminales con y sin la asistencia del jurado durante este periodo. En los aconteceres internacionales, Praga, una marea humana contra el primer ministro. Esta sería la manifestación más grande desde la revolución de Terciopelo en 1989. Según los organizadores y la prensa checa, unas 250 mil personas se reunieron en Praga para exigir la renuncia del primer ministro, Andrés Babis. Lo más destacado de una movilización comenzó hace varias semanas. Andrés Babis es sospechoso de fraude en los subsidios europeos y conflictos de interés y está a la espera de saber si será o no acusado. Pero para muchos checos, el hecho de que cambió de ministro de Justicia fue la última gota. Andrés Babis se enfrenta a un voto de no confianza esta semana, pero tiene una mayoría suficiente en el Parlamento para no ser destituido. Washington endurece las sanciones contra Teherán. Las tensiones nunca han sido más fuertes entre los Estados Unidos e Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este lunes 24 de junio que impone nuevas sanciones al líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei y pronto a su ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Jafat Zarif. Según Trump, las nuevas sanciones siguen a una serie de comportamiento agresivo por parte del régimen iraní en las últimas semanas, incluida la destrucción de un UAV estadounidense. El ministro de Finanzas, Stephen Mnuchin, dijo que miles de millones adicionales de activos iraníes serían congelados y que el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Jafat Zarif, sería el próximo más tarde en la semana. Señoras y señores, siempre un honor informarles, nos vemos mañana. Sigan con la programación de Telepacific. Muy buenas noches, Dios los bendiga.